Podría tener identidad incluso. Muy bien. Ha venido bien hoy día usted. Muy amable, muy amable. Se nos pega también ya las cosas, ¿no? ¿Qué sistema? Cuatro, cuatro, dos, cuatro, uno, cuatro, uno, tres, cinco, dos, tres, 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 uno. Ese es el sistema, los números. Si usted me habla de idea entrenada, el técnico de seguro necesita que los que están en la banca sean tan buenos como los que están de titulares. Porque si usted tiene una banca mala, mejor no cambie. Termine con los once. Termine con los once. El técnico en este momento se da cuenta. En este momento, Gustavito Alfaro. Muy respetable. Dice, ¿quiénes son los jugadores que me dan brillo? Así analizan los entrenadores. ¿Quiénes son los que me dan brillo? Brillo, creatividad, anticipo, robo de pelota, gol o evitar gol. Saquen la lista y dicen, estos son. A ver, con estos hago gol y con estos evito el gol. ¿Juego línea de tres o línea de cuatro? Ahí el técnico sabrá. Brillo. Lo otro. ¿Quién me da balance? Balance. Grueso. ¿Qué es balance? Lo que hace en Uruguay. Valverde con de Arrascaeta. Socios. Balance. Usted va atacando, el compañero viene atrás. Ahí forzando, 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 ayudando, achicando el espacio. Pierde la pelota a su compañero y usted achica. Marca y presión. Marca presión, achique. Eso se llama balance. Lo que hace es grubeso en la selección. Se le va a Pervis y él un poquito se inclina. Se le va a Castillo y él está ahí como medio centro candado. Ahí viene el otro. Las conexiones. Técnico tiene que estar en este momento dicho. ¿Nosotros fuimos más conectados que Chile? ¿O Chile nos hizo el partido con Isla bien abierto arriba? ¿Con Aránguiz, que fue el mejor pasador del partido? ¿Con Vidal, que fue la energía, el combustible que entregaba la pelota, robaba y su presencia generaba otro vuelo? O arriba a Meneses, con su socio Vargas atrás. Eso se llama balance. Las conexiones, el brillo y ahí viene lo fundamental. Profesor, con todo respeto, Ecuador tiene pocos jugadores con afinidad. Se lo discute a Pervis, Pervis, Pervis. No, hay que mirar por otro lado, tirar el ojo. Por el otro lado, cuando... Yo lo escuché a Menotti una vez que nos dio una clase y dijo esto. Cuando el equipo está jugando mal, yo no voy a hablar que el lateral estuvo mal. No, le echo la culpa al 10, a Messi le echo la culpa. No al lateral. No todo es el lateral. Nosotros tenemos jugadores de afinidad. Y me la juego con esto. Plata, Castillo, tienen afinidad. Plata, Castillo, Moisés, tienen afinidad, papá. Ahora, los tres crean oportunidades. Sparekner Valencia, bueno, en el tiempo que están, crean oportunidades. ¿Cuál fue el jugador de mayor arresto, brillo, en el partido? Moisés, el más peligroso de todos. Roberto, ¿y el tema de la identidad? Porque yo estoy preguntando algo netamente sobre la identidad. Y preguntaba, si un equipo o si un técnico que utiliza tantos sistemas, que rota tantos jugadores, ¿cómo pueden hablarme de una identidad o de un estilo o de un equipo que juega de manera reconocible? Por eso, eso quiero que responda. Pero lo último es mejor, no tiene identidad. Identidad es todo lo que te he dicho, papá. Eso es identidad. ¿Qué es la identidad del Ecuador? El pasillo, el ligno, la gente, el vestuario, la manera de hablar. Costa, Cierre, eso es. La música, la manera de andar, de hablar, de bailar. Eso es identidad. ¿Cómo jugamos nosotros? Ya te estoy dando los jugadores las conexiones, la idea, el brillo, la contención y el balance. Eso es identidad. Ahora, el técnico me estoy dando cuenta, o que los suplentes siempre son mejores que los titulares. Eso me estoy dando cuenta, porque cada vez que entra Castillo cuando estoy en la banca, como este partido que nunca había estado en la banca, sino él abrir y después salir, ya cuando el partido más o menos se tenía el control. ¿Cuál fue el error de Ecuador? De que nosotros no es que perdemos identidad, porque con identidad se pierde y se gana. No siempre se gana con identidad. Eso es una cosa irreal. Nosotros en el partido confundimos el juego directo con los lanzamientos largos. Al final hicimos juego directo y comenzamos con toque combinado. El juego largo es lo que hacíamos al comienzo, pero terminamos con juego directo, que es buscar al 9, tira la pelota para que resuelva el 9. Y nos olvidamos la creación, porque tampoco tiene la culpa el técnico también. En los 62 minutos nos quedamos con 10 jugadores. El técnico no tiene la culpa, eso es imponderable. El técnico no tiene la culpa. Nadie tiene la culpa de eso. Ahora, el jugador tampoco, no creo que eso no se lo fue a pisar exprofeso. Sin embargo, se dieron las circunstancias del partido. Nosotros no tenemos gol. Si tuviéramos gol con el que sabemos que esté en Europa, ¿por qué estas oportunidades que tuvo Moisés, Moisés que tuvo dos, esa oportunidad que tuvo el mismo Engner, Estrada? ¿Qué selección en este momento tiene gol? ¿Bolivia? Bolivia, Marcos. Bueno, Martí se es el goleador. ¿Qué selección tiene gol, Roberto? ¿Qué selección tiene gol, Roberto?